Vamos a ver que nos toca en esta cuenta Así que no puedo deciros más nada gente, a ver que toca Y que os puedo decir Esperamos a que cargue esto Estamos entrando en la cuenta Vale, está entrando Dentro, dentro Primero vamos a ver si tiene Battle Royale LoL LoL Pero LoL Chavales Ni idea de quién es esa gente Como habéis visto, son gente que habla en inglés Lo voy a poner en privado porque se han unido No voy a salir No sé quiénes son gente, mirad Nivel 7 en pase de batalla No No puede ser gente Vamos a ver cuántas victorias tiene esta cuenta Ah, tiene, a ver Tres victorias en escuadrón Jugadas montones Gente Estáis viendo que hasta no es mi cuenta No es mi cuenta Así que No sé quién es, la verdad Pero Vamos, vamos a la tienda Vamos a ver Él no está apoyando a ninguno Así que vamos a Apoyar a Eddy Youtube 9 3 Que soy yo Y le damos a aceitar Así que la primera vez El récord de ustedes también tenéis Que apoyarme en la tienda Como creador Y dejar un pedazuelo Y si queréis que juegue con esta cuenta Chavales A tope Así que Vamos a ver Qué tiene en taquilla En principio Tenemos buena impresión Tiene El pase de batalla Nivel 100 Como vemos aquí Tiene 50 pagos podrido Y eso es lo que tiene Como vemos Es una cuenta americana Porque me sale en dólares Ni idea Y como veis Chavales Tiene A nivel 100 A nivel 100 Esta cuenta Yo me alegro Prado Es un poco Ilegal Y nada Tiene los desafíos Sin completar Así que imaginaros Tiene un montón de desafíos Sin completar Todos los desafíos Pero este Si lo he completado O sea Que tiene La skin Esta Llego la hora Chavales Vamos a taquilla Vamos a ver Qué ala delta Tiene Bueno Bueno Escalar Está guapo Bueno Tiene este Tiene este Aquí Este también Este también Cuál más Bueno 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 Vamos a ver Qué puede tener Vamos a ver Qué picos Tiene No Tiene este Pico Este pico El cetro Está guapo Tú Este pico El cetro Está guapo Está súper tocho Qué otro pico Más tiene Hola Este Este está guapo Está súper guapo Chavales Las mochilas Tiene muy pocas Mochilas No Sabéis lo que Quiere decir Esta mochila Que esta cuenta Tiene Una Skin Súper Exclusiva Así que Vamos directamente A las No 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 Mirad Chavales Tiene Este skin Punta de ruptura Tiene Esta Esta Por aquí Esta por aquí Esta por aquí La futbolista Son Skin Del pase No 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 Esto es Que Exclusiva Yo Lo Quiero Neon Yo Quiero Esta skin Exclusiva Me Cachiz A la Más Chavales Si Este Video Llega A Sin Likes Voy A Estar Sorteando Esta Cuenta Como Veis Esta Cuenta De Nues Mía Como Es 100% Real Nues Mía Y si Quereis Que juegue Con Esta Cuenta Chavales Decirmelo En Los Comentarios Y Nada Deciros Que Espero Que A Este Video Si Dejaron Paz A ver Yo Os Recomiendo No Compreis Ninguna Cuenta En Ninguna De Skin Exclusiva Que He Tenido Chavales Como Habéis Visto Por Aquí Es La Skin De Neo Que La Verdad Es Que Está Super Super Guapa Me Encanta Esta Skin Y Tenemos La Skin De Punto Ruptura Que Está Super Guapa También Así Que Chavales Espero Que Les Gostado El Video Y Si Es Dejaron Un Pedazo De Like Y Si So No Suscribir Al Y Nos Chavales Chavales